El Comité Empresarial Ecuatoriano reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social. El pronunciamiento lo hicieron este martes en Quito, tras una sesión de sus representantes, durante la cual también cuestionaron algunas políticas gubernamentales. Mediante la promoción permanente de un ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera en la creación del trabajo y el empleo que necesitamos todos los ecuatorianos. Contribuir con todos los medios a nuestro alcance para promover la mejora del desempeño de la economía nacional, evitando que se profundice su afectación.